Bueno, yo he decidido para proteger el salario del último trimestre del año 2015 y dejar protegido de los capitalistas ladrones el salario del primer trimestre de nuestra amada clase obrera decretar un aumento del salario mínimo nacional del 30% y de modificar la base de cálculo del sexta tique del 0.75% al 1.5% y llevar la base de cálculo de los días de 22 días a 30 días. Esto significa, para que lo dijeran más sencillamente, yo tengo mis noticas por aquí, esto significa, esto significa, fíjense ustedes, un 30% de aumento. La base será 1.5 para el sexta tique y ampliamos los días hasta 30 días porque quiero proteger especialmente la capacidad de integrarse al nuevo sistema alimentario de quienes trabajan en el país y puedan ir al nuevo sistema y al sistema actual a proteger la alimentación de la familia venezolana, proteger la capacidad de acceso a los alimentos y a todos los servicios en general. En tiempos de guerra económica, medidas especiales para proteger a los trabajadores, a las trabajadoras, a la clase media, a la clase obrera.